San Lorenzo de Almagro con Colón y este ejemplo sirve para multiplicar por todos los encuentros que San Lorenzo ha jugado por el torneo de la Primera División B. A cancha repleta, lo que le permitió sanear sus finanzas y esperar un venturoso retorno a la Primera División. Con alguna comodidad San Lorenzo en un partido muy fuerte, le ganó a Colón de Santa Fe por dos tantos contra uno, adelantando sus miles de parciales, los festejos que todavía no puede concretar oficialmente. Un espectáculo impresionante la cancha de Vélezano. Juan Carlos Michelli, el arquero de Colón, fue la mejor figura del visitante. Atención que Morel se la va a entregar a Biallán. Son 35 minutos. Biallín y gol. Biallín, el marcador central de San Lorenzo de Almagro, recibe la entrega de Morel. La jugada había sido indirecta. Derrota a Michelli. Y coloca a San Lorenzo de Almagro con la ventaja de 1 a 0 que iba a cerrar el primer tiempo. A los 8 minutos, y hablamos de la parte final, Jorge Rinaldi, el mejor jugador de San Lorenzo, va a recibir de Morel. Con el pecho, golazo. Pudieron haber sido muchos más así. Todo va a empezar con Morel. Algún pequeño incidente. Y es en el segundo tiempo, cuando Jorge Rinaldi, que tuvo, como la situación anterior, muchas. Durante el partido fue el mejor jugador de San Lorenzo de Almagro, colocará la ventaja en 2 a 0. El pecho, y otra vez. Como calcada la jugada anterior, tuvo 4 situaciones bajándola, amortiguándola con el pecho, derrotando a Juan Carlos Michelli. También había recibido de Morel, y a los 8 minutos pudo concretar finalmente su opción. 2 a 0, jugaba mucho mejor San Lorenzo. Sin embargo, en partido de pierna muy fuerte, Colón va a llegar a tener su oportunidad. En realidad, tuvo 2. Una de penal. Una de penal que vamos a observar, y la final que va a concretar. Y ataja, ataja Quiroga, el remate de Bustin Gordia. Ocurre a los 38 minutos. Se va ganando 2 a 0, y ahí está, a los 42, Espíndola coloca el único tanto. San Lorenzo le ganó a Colón, con dos tantos contra uno. Y la gente de San Lorenzo no pudo parar su festejo. Ahí está. Impresionante, la bombonera como en su mejor...